¿Qué he dicho yo de hace 10 años? Hoy me he planteado cómo sería poder hablar conmigo misma 10 años atrás. Cómo sería poder advertirme, avisarme de ciertas cosas. Y me he preguntado qué me diría. Por esa razón te escribo esta carta a ti, esa persona de 10 años. Para empezar te diría que disfrutes todos y cada uno de los momentos que te esperan por vivir. Que si viene algo malo lo deje pasar, pues nada dura para siempre y todos los momentos acaban. Te diría sobre todo que disfrutes de esas personas que hoy día ya no están. Que las abraces, les llames, te rías con ellos. Porque probablemente un día te despiertes y ya no estén. También te diría que nunca dudes en los momentos difíciles. Que hagas lo que te diga tu corazón sin miedo a si fallará en su decisión. Pues ya te puedo asegurar que nunca te arrepentirás de nada de lo que has hecho. Tal vez sí de lo que no quisiste hacer. Me gustaría darte un consejo bastante bueno. Y es que no tengas miedo o vergüenza de llorar si hay alguien delante. Al contrario, es mejor que te desahogues con aquellos que te quieren. No te preocupes por lo que puedan pensar. Porque llorar no es malo. Lo que sí es malo es guardarte y guardarte hasta estallar. Quiero avisarte de que vendrán problemas. Algunos se solucionarán pronto. Otros un poco más tarde. Y otros quizás ni siquiera tengan solución. Pero no te preocupes porque si no tuve solución es que realmente nunca fue un problema. Cuando las cosas cambian en algún aspecto de tu vida, no te lamentes porque añores lo anterior. Ni te tortures culpándote de ese cambio. Porque si cambiaron las cosas, únicamente fue para algo mejor. Así que si algo deja de ser de una manera, dedícate a disfrutar de ello. Porque tarde o temprano volverá a cambiar. Otra cosa que debes saber es que, desgraciadamente, hay gente muy mala repartida por el mundo a los que les gusta hacer daño. Pero no te preocupes. Haz de saber desde ya que el karma existe. Y que todas las personas acaban recibiendo lo que han dado. Y que si te portas bien con los demás, la vida te traerá cosas buenas. Y si sonríes, te devolverá la sonrisa. Ten en mente eso de carpe diem. Aún eres muy pequeña para saber de qué hablas. Pero lo acabarás entendiendo. Disfruta de las pequeñas cosas porque esas son las que quedan en el recuerdo. Y sobre todo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Debes saber también que el tiempo pasa muy deprisa. En el día a día no lo notamos y tenemos la sensación de que los días pasan muy lentos. Pero cuando te das cuenta, ya ha pasado un año. Y no sabes nada de cosas que pueden llegar a pasar en un año. En 365 días pueden irse muchas personas y llegar muchas otras. Puede haber quien haya sido muy especial en tu vida y ahora le saludé. Y también puede que un desconocido acabe desconociéndote mejor que nadie. Porque es cierto eso que dicen que nos pasamos el día esperando a que llegue la noche. La semana esperando a que llegue el viernes. Y el año esperando el verano. Y al final nos pasamos la vida esperando a ser felices. Porque nos pasamos la vida esperando a que pase algo. Y al final lo único que pasa es la vida. Has de aprender que las cosas importantes son las que ocurren a diario. Y las cosas especiales son aquellas que ocurren cuando menos lo esperas. Así que déjate de esperar porque así lo único que sucede es que te pierdes las cosas buenas. No quiero asustarte. Pero tengo que decirte que algún día empezarás a fijarte en los chicos. Y llegará alguno que te guste de verdad. Y cuando se vaya te creerás que te ha partido el corazón. Pero no. Luego te das cuenta de que no. Porque siempre llega alguien mejor. Pero quiero que una cosa te quede clara. Por muy mal que lo pases por alguien. Ya sea un chico o una amiga. Nunca pienses que te ha roto el corazón. Porque nuestro corazón es demasiado fuerte como para romperse por personas que simplemente no nos quieren como nosotros a ellos. Aunque sí que serás muy sensible y te dolerá mucho cuando algo no salga como quieres. O cuando alguien no haga por ti lo que tú harías por esa persona. Por eso te pido que no te hagas demasiadas ilusiones con la gente. Porque es mejor llevarse una sorpresa que decepcionarse. Y a veces tendrás que ser un poco más egoísta y pensar más en ti. Y no dar tanto por gente que tal vez ni siquiera piense en ti. También me gustaría pedirte que te dejases llevar un poco más. Sé que ahora mismo no lo entiendes muy bien. Pero dentro de unos años te darás cuenta de que te encanta planearlo todo. Que necesitas tenerlo todo bien preparado. Y no es malo. Sigue haciéndolo así porque es una gran virtud. Pero permite de vez en cuando que la vida te sorprenda. Porque a veces los planes improvisados son los mejores. Por otro lado, tengo que avisarte de que el mundo... El mundo está loco. Con la edad que tienes ahora mismo no entiendes nada. Pero dentro de 10 años vas a llevar a dudar de la cordura del ser humano. Pero no quiero hacerte spoiler. Así que mejor dejo que disfrutes de esa magia de no saber qué deparar al mañana. Aunque eso sí, estate tranquila cuando llegue el 2012 porque el mundo no se va a acabar. O al menos no aún. Así que, ya sabes, procura hacerme caso en todo lo que te he dicho. Algún día llegarás a donde estoy yo hoy y con mucho esfuerzo conseguirás mirar atrás y ver todo el camino que has recorrido. Potata. Disfruta de tu vida pequeña. ¡Gracias por ver el video!